Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento del centro carcelario en contra de un hombre de 33 años de edad como presunto responsable de violencia intrafamiliar agravada. Según la investigación adelantada por un fiscal del Centro de Atención de Víticos de Violencia Intrafamiliar, el pasado 11 de abril el procesado llegó hasta una vivienda del barrio La Paz del municipio de Indigado, Antioquia. Y al parecer agredió verbal y físicamente a su compañera sentimental de 53 años. Las labores de policía judicial permitieron establecer que la mujer había sido víctima de golpes en varias partes de su pueblo y habría sido arrastrada por el presunto agresor, quien en varias oportunidades la habría escupido y agredido verbalmente. El procesado fue capturado por la Policía Nacional y no se ayunó a los cargos imputados. Castaño Cano ya fue sentenciado por violentar de manera verbal a su madre. La Fiscalía habla con resultados.